Chicos de Glock, el Liverpool acaba de conseguir su primera liga de Inglaterra desde hace 30 años, por lo cual es la primera bajo el formato de Premier League. Es por ello que en esta ocasión hablaremos de los equipos con la mayor racha de tiempo sin ganar un título de liga dentro de las ligas top. Algo que, si lo comparamos, los 23 años vigentes aún del cruce azul son un chiste. Arrancamos con el Sevilla en España, que desde 1946 no se corona. A pesar de ello, desde el 2000, una fecha mucho más reciente, llevan dos Copas del Rey, una Supercopa de España, un ascenso, pues provenían de la segunda división, una Supercopa de Europa y cinco Copas UEFA. Pasamos a Inglaterra con el Newcastle, 93 años sin ganar una Premier League. A pesar de ello, desde entonces se han llevado cuatro FA Cups y una Copa Intertoto, un trofeo que al día de hoy ya no existe. Y en primer lugar está el Genoa de Italia, que ya va a cumplir 100 años sin un Scudetto. Así es, desde 1924. Lo más curioso es que antes de esta fecha ganaron nueve ligas en Italia. Síguenos en todas nuestras redes sociales, arroba glukmx, para seguir informado de todo lo que respecta al mundo de los deportes y más. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas. Yo, arroba, soy Adrián Caloca.